Mirad, 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 va a producción Y los clásicos, clásicos, clásicos Que hicieron esto Te amo demasiado Así para adorarte Te amo demasiado Así para quererte Tal vez ni en mil años Ya pueda olvidarte Tal vez ni en mil años Ya pueda olvidarte Eterna en mis brazos Tú vivirás por siempre Eterna en mis brazos Tú vivirás por siempre Si no vivo mil años Mi alma de quererte Si no vivo mil años Mi alma de quererte ¿Quién pudiera vivir? Mil años para amarte Por ti quiero existir Permíteme cuidarte Si mil años vivieras Mil años te quisieras Si mil años vivieras Mil años te quisieras ¿A quién? ¡Ay! 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 Música Te amo demasiado, así para adorarte Te amo demasiado, así para quererte Tal vez cien mil años, ya pueda olvidarte Tal vez cien mil años, ya pueda olvidarte Música Quien pudiera vivir mil años para amarte Por ti quiero existir, permíteme cuidarte Si mil años diera mi alma de quererte Tal vez cien mil años, ya pueda olvidarte Tal vez cien mil años para amarte Música Música Quien pudiera vivir mil años para amarte Por ti quiero existir, permíteme cuidarte Tal vez cien mil años, ya pueda olvidarte Tal vez cien mil años, ya pueda olvidarte Y un millón de años Y un millón de años Música 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 Música